¡Feliz Navidad y vuelva pronto! Hola, jefa. ¿Recuerdas el concurso de repostería navideña del que hablas? Ajá. ¡Tarán! La familia real de Belgrevia se complace en invitarla a participar en nuestra competencia de repostería navideña. La Navidad sí que es una época mágica del año. Deseo tener a alguien con quien pasarla. Los deseos navideños son famosos por cumplirse. ¡Cuánto lo siento! No hay problema. ¿Quién eres? Lady Margaret de la Courte, duquesa de Montenaro. Stacy de nuevo. Creo que estábamos destinadas para este encuentro. En Año Nuevo debo casarme con el Príncipe Edward. Odio estar en el centro. Todo lo que quería era saber cómo era la vida de una chica normal. Quiero cambiar de lugares contigo. ¿Cambiar de lugares? Yo seré tú. Y tú serás yo. No juegues. Supongo que ya es hora. Si tú lo dices. Oh, aquí estás. Sí, aquí estoy. Estoy decidido a pasar todo el tiempo posible contigo en los siguientes días. ¡Qué maravilla! Aquí vamos. ¿Estás bien? Quiero que vigiles de cerca a la duquesa. Parece... ¿Diferente? Ah, lo siento. Eso no fue muy apropiado. ¿Descuida? Me agradó de ello. La Navidad es sobre el amor. Nunca ha sido tan sentimental. Tal vez no me conoces tan bien. Oh, nada de esto debía pasar. ¿Y qué hacemos? Antes sí, ahora no. A ti nadie te entiende. No consigo tu amor. Pero quieres que intente. No, nada de esto debía pasar. No, nada de esto debía pasar.